¿Cuáles son los objetivos de Ferreros Ibérica? Tenemos nuestra oferta para el canal de la hostelería, del canal del food service y estamos muy contentos del primer resultado y cómo la gente lo está acogiendo. ¿Y cuáles son sus proyectos para el canal Ibérica? Queremos llevar toda nuestra marca Nutella y marca de snack también a los diferentes tipos de establecimientos. Hay varias ocasiones de consumo que son ocasiones completamente incrementales con respeto a las que tenemos dentro del hogar. Si pensamos al mundo del desayuno, en el mundo de las cafeterías o incluso el mundo de desarrollar recetas en el mundo de la restauración organizada. Entonces se nos generan muchas oportunidades interesantes de partnership con los clientes de este canal de la hostelería. Entramos en el mundo de la bollería congelada con el Nutella Muffin que muy pronto llegará a todos los establecimientos en España. Y por supuesto queremos dar una demostración a través de nuestro chef de cómo podemos aprovechar Nutella como receta dentro del mundo de la restauración o del fuera del hogar. Sin olvidarnos que Nutella es también un elemento importante que da valor al buffet, por ejemplo, en los hoteles en el momento del desayuno. Entonces presentamos nuestra gama de productos y las ocasiones de consumo que gracias a Nutella se pueden desarrollar y crear para dar valor. Bueno, como Frit Ravik, hostelería fue uno de los canales donde nacimos en la Costa Brava, en los inicios de la empresa con mi padre. Fue su primera ruta a la hostelería en la Costa Brava. Por tanto, es un canal al que tenemos mucho cariño. Y también hay que reconocer que con la situación que hemos pasado, lo ha pasado mal y aquí estamos dando soporte a nuestro querido canal. ¿Han notado una reactivación del canal hostelería? Sí, la verdad es que ha funcionado mucho mejor. Estamos recuperando. Todavía no estamos a niveles prepandemia. En Cataluña, que es nuestro área de actuación, pues también hemos sufrido más vaivenes con la pandemia. Y también, bueno, pues dentro del canal depende del subsemento, ¿no? Hay algunos segmentos que se han recuperado mejor y otros que les está costando un poquito más. Pero bueno, estamos esperanzados y siendo positivos para la Semana Santa y el verano que viene. ¿Cuáles son los próximos retos de la compañía? Es adaptarnos y ofrecer valor a nuestros clientes de hostelería y seguir innovando y estando a su lado. Hemos escuchado en la conferencia que ha protagonizado la directora de Marketing, Maribel Vidal, cómo Free Rabbit se adapta a cada consumidor y a cada canal. ¿Esa es la filosofía de la compañía? Yo creo que, como tú bien dices, es el carácter de Free Rabbit. Nosotros trabajamos para muchos sectores, servimos nuestro producto en muchos canales. Y justamente cada canal es diferente, cada consumidor es diferente. Y un poco, aunque lo decíamos en la conferencia, que aunque para nosotros signifique de alguna forma complicarnos la vida, lo que queremos es facilitar la vida a nuestros consumidores y a nuestros clientes. ¿Con qué oferta han venido Agil? Hemos venido tanto con Colacao como con Nocilla. Con la parte de Colacao Sobres, que además, no sabéis, pero estamos en plena campaña de comunicación para apoyar toda la vuelta de la hostelería y poder estar muy presentes. Como con la parte de Nocilla Profesional, donde traemos soluciones adaptadas al canal. ¿Cómo han funcionado esas opciones para el canal de hostelería y qué importancia tienen dentro de la compañía? Pues para nosotros el canal de hostelería es estratégico y tiene que ser apuesta de crecimiento para los próximos años y de ahí, pues precisamente, que estemos en esta feria y que estemos contrayendo tantas cosas nuevas para el canal. Intentaremos traer cosas diferenciadoras, donde no solo nuestra marca y el sabor tengan una presencia fundamental, sino que sean soluciones adaptadas a lo que el canal necesita, como sabores específicos, como soluciones específicas, como incluso tecnologías adaptadas a facilitar el uso dentro del canal. ¿Tenéis algunas perspectivas de crecimiento en este canal durante ahora la vuelta a la normalidad? Pues la verdad es que sí. Nosotros estamos esperando que este año sea el año de volver a la normalidad, que ya podamos recuperar cifras de prepandemia, incluso superarlas. Tenemos muchas expectativas en que este año podamos ya comenzar a recuperar la famosa normalidad. ¿Qué objetivos os habéis marcado al acudir a esta feria? Bueno, el objetivo es el de todos los años, darnos a conocer a nuestros clientes, a posibles nuevos clientes, sobre todo las novedades de producto en canal de impulso, en scooping y en pastelería, con las tartas recortadas que están teniendo mucho éxito entre nuestros clientes y los consumidores. ¿Qué novedades ha presentado Flornery en Hip? Hemos lanzado Axel Strem Cookie. La novedad es que, a diferencia de helados anteriores de este formato, la galleta, en vez de ser oblea, es una galleta cookie. Por lo tanto, tienes un helado mucho más completo y contundente, en dos formatos, en vainilla y chocolate. Tenemos un Maximum Youngly. Tenemos un producto infantil, el pirulo Ocean, que es un sorbete de mango con vainilla. Y luego también hemos lanzado, dentro de nuestra gama de bombones Nui, uno con nueces de California y caramelo. En pastelería tenemos dos tartas nuevas, la lemon pie y una de ricota y pera. Y luego en graneles tenemos un helado de amarena en formato de dos litros y otro más tradicional, que es un vainilla brown y caramelo. ¿Están ya las ventas en niveles prepandemia? Este año el objetivo es llegar a nivel prepandemia, después de dos años muy complicados. Pero es verdad que se está complicando por toda la situación que seguimos viviendo. La subida de las materias primas, lo que tenemos ahora con la guerra en Ucrania. Para una compañía como Puratos, que llevamos más de 100 años en el mercado de la panadería, de la pastelería y del chocolate, esta feria es un poco nuestra continuación de la estrategia de desarrollarnos en Horeca, principalmente. La estrategia que tenemos es darnos a conocer, darse a conocer Puratos, las soluciones que tenemos para los profesionales que quieran, dentro del food service y del Horeca, dar una carta de postres con un valor añadido. Dar una carta de postres profesional, terminar los postres en su restaurante y llegar a una calidad que permita al consumidor final tener un postre de verdad de calidad. Y lo que hemos venido a la feria es un poco aprovechar este punto de encuentro que es hip después de la pandemia, después de estos años tan complicados que hemos terminado, en el que vemos y percibimos un ambiente en el que todo el mundo quiere recuperar, para estar presentes y acompañar a los clientes en ese camino hacia recuperar los postres de calidad y las terminaciones de primer nivel en la hostelería de este país. ¿Es la oferta que tienen expuesta para hostelería? Os traigo algunas propuestas clásicas de Puratos en cuanto a rellenos, en cuanto a chocolates, chocolates puros, belgas, de calidad, para terminar o para hacer postres, pero sobre todo rellenos con novedades como la glandulla, como un relleno de pistacho, clásicos como nuestro Crealish para hacer la tarta de queso. Daxa tiene un amplio catálogo. ¿Cuál es la oferta específica que han seleccionado para hip? Desde hace ya bastante tiempo empezamos ya con las legumbres, harinas de legumbres, la extrusión y demás, como ingrediente para la industria alimentaria, para nuestro cliente. Y el paso ha sido evolucionar hacia el plan BASE con una gran gama de producto. Con un gran respaldo fabril detrás y una gran versatilidad, ¿cuál es el momento actual de Daxa? Tenemos por una parte las fábricas, hemos invertido mucho en tecnología, hemos invertido mucho en desarrollo de producto, hemos invertido en equipo, en humano, en talento, o sea, la verdad es que yo creo que estamos construyendo un proyecto muy robusto, muy bonito, muy interesante. Y bueno, y luego además, pues dentro de otra vertiente de la compañía, que estamos participando de empresas más pequeñas, bien startups o empresas que llevan ya 5 o 6 años y demás, y eso pues la verdad es que nos permite tener una gama de producto muy interesante. ¿Con qué objetivos han venido a la feria? Bueno, el objetivo principal era volver a estar en contacto con la gente del sector, con la gente de la hostelería, porque ya eran dos años que no podíamos venir a esta feria y la verdad es que estamos encantados de poder volver a estar codo con codo hablando del negocio, ¿no? Con ellos. ¿Y cuál es la oferta que han presentado? Bueno, hemos venido con nuestra oferta del postre completo, la solución del postre completo, tenemos una amplia gama de diferentes productos que van desde bases de bizcochos, tartas, helados, muy contentos con nuestra nueva gama de helados gastronómicos que bajo la marca Crea, que son unos helados que están elaborados en Francia de una manera muy artesanal, y bueno, pues todo lo que podéis ver por aquí. Porque nuestra meta como revista profesional es estar donde está la oferta de la industria del dulce y del aperitivo, en esta ocasión en la feria dirigida al canal hostelería. En esta sexta edición del Hospitality Innovation Planet, este ha sido un maravilloso viaje de seis años, de seis ediciones, en las que empezamos teniendo una visión, y era que nuestra industria necesitaba otro tipo de contenidos, nuestra industria necesitaba otro tipo de inspiración, que no únicamente lo que habíamos hecho hasta ese momento, que era la parte más gastronómica. Los stands, la calidad de los stands, la calidad de los ambientes, este mismo escenario es auténticamente espectacular. Os tengo que felicitar, Carlos, Hugo, Manel, al ver que andas por ahí también, por supuesto, nuestro Eduardo, director general de IFEMA, que siempre contribuye a que todo salga perfecto, es desde luego a la altura de la hostelería de España. Apostar por la hostelería es apostar por nuestro ADN, es apostar por nuestra forma de vida, es apostar por lo que somos los ciudadanos, es apostar por tejer esos lazos de amistad, de fraternidad, de apoyo mutuo, de socorro. Un año que vamos a entender desde luego clave, ¿no? Clave para la recuperación definitiva del sector, que es un sector determinante para la economía madrileña, para la economía española. Este año 2021 pasado hemos recuperado ya buena parte de la actividad y los primeros datos del 2022 nos llevan a esa reactivación económica y a recuperar los niveles previos de la pandemia. Sin duda, este sector y sus profesionales estáis preparados para relanzar la economía y es obligación de todas las administraciones públicas apoyaros en este empeño. Así lo hemos entendido desde la Comunidad de Madrid.